Más de 100 años evolucionando y creciendo de vuestra mano. Por nuestra mejora continua, podemos ofrecerte las soluciones que necesitas en tu día a día. Telefonía móvil, mejoras agrícolas, energía inteligente renovable y electricidad. Innovación del Condado de Huelva para el mundo. Por vuestro apoyo, lo hemos conseguido. Grupo CEXA. Evolucionar para crecer. Inercia Smart Grid y CEXA Telecom patrocinan este espacio. ¡Qué silencio, ¿no? ¿Será que vamos a hacer algo importante, verdad? Muy bien. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Ofrecemos la salve, como tantas otras noches, por el fin de la pandemia y la curación de todos los afectados por este virus. Pedimos también en esta noche, de manera muy especial, por un rociero joven de Toledo, que está bastante ingresado en la UCI, a consecuencia también del COVID. Y damos gracias también a los amigos míos que tienen mucha devoción a la Virgen esta mañana. Vinieron antes, hace casi un mes prácticamente, a ofrecer su embarazo a la Virgen. Y bueno, esta mañana ha nacido Ángela a las 9 y 20 de la mañana. Noticias bonitas, ¿eh? Así que pedimos por sus padres, por esta niña, y le pedimos a ella que, como dice don Francisco, cuando bendice a los niños, la tenga cerca del Pastor Divino y la haga crecer en estatura, en sabiduría y en santidad. Y pedimos también por todas y cada una de las cosas que traemos esta noche, nuestros corazones, de nuestras familias, de nuestros conocidos, nuestras cosas interiores, las ponemos también a sus plantas, sabiendo que cuando acudimos a ellas nunca quedaremos sin lo que le pedimos y es para nuestro bien. Dios te salve, reina y madre, de misericordia, vida y justura, esperanza nuestra. Dios te salve, reina y madre, de misericordia, vida y graciosa nuestra. En este valle de lágrima, el agua es señora, abogada nuestra. Vuelve a nosotros, que son tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito. Vuelve a nosotros, que son tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús. Para que seamos dignos de alcanzar la promesa de Jesucristo. Amén, Jesús. Oremos. Oremos. O Dios, que has querido honrar a la Santísima Virgen Madre de tu Hijo, bajo la vocación del rocío. Te rogamos, nos concedas a cuantos la proclamamos, nuestra Madre Amantísima y Celestial Patrona del Monte, que descienda sobre nosotros el rocío de tu Espíritu, para que nos mantengan la fidelidad al Evangelio y poder alcanzar así los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Buenas noches a todos. Hasta mañana, si Dios quiere. Podéis ir en paz. ¿Sabías que tu casa es el lugar donde más tiempo pasan las personas que más amas? Sí, tu familia. Por ello es importante que tu casa se convierta en un hogar, en un templo del descanso, del confort, con espacios iluminados. Y para lograr esto, visita en Almonte Camifer de Cora. Con más de 500 metros de exposición montados destinados al mueble, una gran variedad de estilos, dormitorios, salones, iluminación, confort, colchonería y ahora tienen muebles antiguos de madera de roble macizos. Todo en Camifer de Cora, con precios competitivos, financian sin intereses tus compras y se adaptan a ti. Ilumina tus espacios, dales vida con Camifer. Visítalos están en el Polígono Industrial El Tomillar en Almonte, Naves 66 y también en su web camifer.com, con envíos a domicilio. Camifer les ha ofrecido esta retransmisión. Camifer les ha ofrecido esta retransmisión.